Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ando el polvo levantando Mucho menos apantallando Hay envidias y hay rencores Gente rata y de a montones El león no es como lo pintan Y eso es claro en las movidas Alegre soy Y eso nunca cambiará Precabido en las movidas No sabes que tocará Al tiro yo siempre Pilas me verán Ocupo andar enredado Siempre me respetarán Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos No me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero